Si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti Si supieras que entre más tiempo más te adoro mujer Si supieras, si supieras Si sintieras lo que siento cuando nos besamos con pasión Si sintieras la dulzura que da el fundirme en tu piel Si sintieras la melancolía que me da al verte partir Si supieras, si supieras No te vayas cuando más te necesito La vida no puede seguir si tu te alejas de mi Recuerda la promesa que juntos juramos vivir No te vayas, no te vayas, quédate junto a mí No te vayas cuando más te necesito Comprende que mi amor por ti durará hasta el final El fuego que me hiciste sentir no lo apagues así No te vayas, no te vayas, quédate junto a mí Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Oye, si tú me dejas solito, la vida no puede seguir así Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Si sintieras la dulzura que da el fundirme en tu piel Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Si tú te vayas, no me dejes cuando más te necesito Sin ti no puedo vivir Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Como un recuerdo imborrable, tú vivirás siempre en mí Mamita, no me dejes Bueno, confundo la ilusión Mamita, linda, nuestro amor es de aquellas ilusiones Que pronto llegan y se van Pero, confundo la ilusión Te conviertes en la sombra que acompaña Por siempre a todo mi ser Pero, confundo la ilusión La vida hay que vivirla Mientras unos ríen, otros lloran Pero, confundo la ilusión Como toda ilusión Llega y se va 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 Llega y se va